¿Los mexicanos te gustan o no? Sí. ¡No! ¡No! ¿Mexicanos? Sí, te gustan los mexicanos. Mucho gusto a los mexicanos. ¿Y los de El Salvador? Sí, mucho gusto también. Sí, mucho gusto también. El día de hoy vamos de camino a Honduras. Venimos como que si fuéramos a pasar sin documentos. Pero nos encontramos al Ismael. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ismael y estoy muy contenta de hacer parte de este viaje. Mi nombre es Ismael y estoy muy feliz de hacer este viaje contigo. Ellas vienen viajando desde México pero en raíte. En puro raíte, Mario. Y ahorita se dirigen hacia Nicaragua. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Flor y... Ellas vienen desde Francia pero llegaron a Cancún solamente a aterrizar ahí a México. Y ya de ahí se fueron en raíte a Guatemala, a El Salvador. Y ahorita van rumbo a Honduras. Y pues nos encontramos, es algo cool. Algo muy chido Mario. De hecho nos sorprendió porque pues son extranjeras y vienen con mucho valor a conocer varios países. Porque son países. Y es lo bonito y es lo chido. Quizás todas sus mochilas, todas sus maletas o lo que... Dicen que no llevan dinero. ¡Ah! ¡Moroco! ¡Moroco! Tú eres de Moroco. Y tú de Francia. Sí, de Francia pero me gusta el Morroco también. ¿Y los mexicanos te gustan o no? Sí. Sí, mexicanos. ¡No! ¡Mexicanos! Sí. Sí, te gustan mexicanos. Ok. Mucho gusto a los mexicanos. ¿Y los de El Salvador? Sí, mucho gusto también. ¡Mucho gusto también! Sí, mucho gusto también. Esperemos que lleguen a su destino muy bien. La neta, qué valor Mario. Es lo que decíamos, que yo pienso que tú y yo no nos atrevemos. Sinceramente yo no me atrevería porque bueno, uno más o menos sabe que es peligroso aquí. Si uno como hombre, o sea, se las piensa en viajar así. Imagínense el valor que tienen de ellas. ¿Ocupan un hombre que las cuide o no? No. ¿No? ¿Ocupan un hombre? Ellas pueden solas. No te quieren. No te quieren. No te quieren. No necesitamos nada. Eso es lo bueno. Son fuertes ustedes. Es que las mujeres podemos. Los hombres creen que nosotras no podemos pero sí podemos. Son fuertes. Sí, claro. Son fuertes. Es lo bueno Mario, es lo bueno. Felicidades. Sí. Gran valor. Hacer eso. Muy gran valor. Porque no es tan fácil, no cualquier persona lo hace y pues la verdad mucho gusto. Un gustazo. Nunca, nunca pensamos conocerlas en San Miguel y es algo, una experiencia bonita. ¿Cómo les fue de San Miguel? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí, sí. Muy bien. Hay muchas diferencias entre la ciudad y el campo y entre los diferentes países. Pero en general todo se pasa muy bien. Sí. ¿Y pues? Están muy welcome. Amables. Amables. Muy amables. Sí. Si necesitamos ayuda la gente están ahí. Luego las atienden. Es lo bonito, ¿verdad? Que hay gente buena en el mundo. Hay muchísima gente buena en el mundo pero también hay mala. Lo bueno es que la gente buena abunda un poquito más que la mala. Hasta ahorita ellos se han topado con pura gente buena. Sí, la verdad. Y es lo importante. Exacto, es lo bonito y lo importante. Ya no es como eso. ¿En Francia no es así? En Francia la gente no quiere hablar. Wow. La gente... Muy seria. Sí, sí. Aquí en México, en México pues se dice seco. No tiene el tiempo. Muy seco. Muy frío. Muy frío. Exacto. En México le llamamos así muchas veces a las personas que vienen de fuera que son muy fríos. Los conocemos así. Vamos a continuar nuestra aventura por Honduras. Vamos a tratar de cruzar la frontera. Exacto. Yo pienso que sí podemos Mario. Pero solamente vamos a llegar a Honduras y regresamos. ¿Pero vamos a pasar de ilegales o...? Legalmente. Ah, legalmente. Traemos pasaportes así que no hay problema. No hay problema. Tienen miedo hasta cruzar de ilegal. Así que vamos a la frontera. Van para Nicaragua. Sí, pero vienen desde México. Haz de cuenta que son francesas pero vienen de México y ya de Cancún. Se vinieron en Cruz Raide hasta aquí. ¿Es algo? ¿Algo? Ahorita vamos a... Vamos a un descansito. Ya que nos queda poquito. ¿Qué comida comerían aquí ahorita? La pupusa. La pupusa. ¿Cuál pupusa te gustó más? Sí, mucho. La de queso. La de queso con solo queso. Porque no, no, no comí carne. Ah, no. ¿Son vegetarianas? Sí. No puerto. No puerto. No puerto. Tacos. En México se come mucho la... Pero en tacos es bueno. Es que dice que en tacos es bueno. Pero ya así solo, o sea, como carnitas dijéramos en México, no bueno. ¿Tú sí tacos al pastor o no? Cuando estuviste en México. Sí. Me gusta traer cosas, pero no voy a comer todos los días que... Pero no soy... Cerrada. Cerrada. Claro, claro. Te adaptas. Ahí está el pasaporte de Francia. Qué bonito. Ya se dirigen a Nicaragua. Y, pues, nosotros venimos realmente a conocer lo que es la frontera de El Salvador a Honduras. De hecho, en el permiso nos pusieron a pie. Ajá, a pie. Porque vamos allá. Y, pues, ellas no. Ellas van hasta Nicaragua. Otra vez. Todos los otros países. Wow. México, Superlice, Guatemala. Júntalo. Todos. Muchos sellos. Llenos de sellos. Casi se llenan. Vamos a dar un papelito aquí. No entiendo por qué en cada frontera hay un río. No sé. Oye, Nano, ¿por qué en cada frontera hay un río? No sé. Yo pienso que se les hizo fácil. Porque es más fácil de irse a la frontera. Es como... Ajá. Es como una barrera, una frontera, pero en cada... Natural. Es natural, exacto. Es porque las fronteras son aquí. Y allá en Europa es similar, ¿o no? Sí, también es un río. Sí, con sierras. ¿Cómo llamarás este río? Entre Francia y España hay sierras y entre Italia hay sierras. ¿Cómo se llama? Entonces sí hay ríos. Sí, como una frontera natural. Wow. Sí, la verdad sí está muy bonito. Nos aventamos un clavado. ¿Te animas a echarte un clavado? No. ¿Tú te animas a echarte un clavado? Sí. No. No creo. Por un lado. Muy bajito. Nunca voy a cruzar una frontera a pie. Es raro. Ajá. Primera frontera que cruzamos a pie, ¿verdad? Y allá está lo que ya es Honduras. Es Guatemala, El Salvador y ahorita Honduras. Ahorita vamos. Tres países abajo. Ya quisiera que vete, güera, un ejemplo. ¿Estamos Unidos? Estamos Unidos y caminaba así en un libro, va. Qué chulada. Los que tienen piso sí pasan así. Qué chido. Sí, puedes caminar. Ajá, sí puedes pasar caminando. Mande. Mira, esta montaña es un peche, pecho. ¿Cuál es un pecho, eh? Sí, es como un pecho. ¿Van una semana? Esperamos. No, van, van rápido. Sí. Mira, aquí ya se empieza a ver lo que es la comida de Honduras, paul. Una chulada ya todo esto. Y aquí ya, pues, ya es Honduras. Ya ahí dice aduana terrestre de El Amatillo. Ajá. Desde 1946 a 1947. Sí. Está bonito, Honduras. Vamos llegando nomás que aquí sí se siente más calor. No sé. A diferencia de San Miguel, aquí se sintió más el bajón. Sí. Como que es más caliente. Ahorita están en tierra hondureña. Ajá. Sí, exacto. Y, pues, estamos cruzando, cruzamos la frontera a pie. Nunca habíamos cruzado una frontera a pie. Un chucho hondureño. Ajá, exacto. Ya no son salvadoreños, son hondureños. Otro chucho. Oye, nano. Está embarazada, eh. Y ellos tendrán que pasar con pasaporte o así libre. Los chuchitos. Ellos son libres. Yo pienso que les grabamos ya que pasemos. Exacto. Ahora sí, nos despedimos de nuestras amigas francesas. Qué duro, la neta. Qué difícil. Qué genial. Llévenselo. El mango, llévenselo. Sí, para ustedes. Gracias. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye. Que les vaya bien y cuídense. Adiós. Mejor ride. Mejor ride. Hasta luego. Muy buenas, chicas. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye, bye.